Hoy arranca la lluvia y también conocemos a la pareja que se elimina de la competencia. Es bastante complicado, pero ahí le vamos, yo creo que bien, bien. Estamos preparados, muy felices porque la verdad es un estilo que nos gusta muchísimo, estar bajo la lluvia, hacer todo lo que hicimos, así que vamos a disfrutarlo. Hoy probamos y salió súper bien el ensayo, es más, ansiedad lo que siento, más que en seguridad, así que vamos a ver qué tal nos va. En esta noche vamos a presentar coreografía, vamos a hacer... Nos hace la bailarina solo. Aquella bailarina, no, pero en serio sí, una música romántica, no tan romántica. Es un pop en realidad, un pop en español. Paloma Ferreira y a Juanjo Núñez. Sé que no es fácil realizar el baile en la pista con agua, pero a mí me pareció sensual. Una muy buena puntada que comenzáramos la competencia con estas parejas de genios. A ver, a ver cómo le hago, porque no me quiero mojar. Estos chicos, este es... Con todas las devoluciones yo me sensibilicé, porque dije, pucha, si ellos sintieron, quiere decir que la gente que está del otro lado también sintió y vio y ve el esfuerzo que hacemos. Entonces eso, de verdad, de súper resbaloso, de verdad, este ritmo requiere de muchísima concentración, de muchísimo atajar tu cuerpo, tu energía, todo para no resbalar. Y yo dije, bueno, me voy a ir caminando, ¿qué me voy a caer? Dije, y caminé como sin miedo, ¿entendés? Se relajó. Se relajé, me fui y dije, yo me voy a atajar la sombrilla, obvio, así. Porque nosotros veníamos de allá. Y yo me voy, me voy, brum. Manny del Valle y Dati. Me encantó ese trueno con la lluvia, me hizo recordar así noches románticas, me pareció bastante bien. Entramos con un mensaje y creo que si la gente que vio el programa, que ve el programa, vio lo que nosotros hicimos y captó la esencia de nuestra presentación, estamos muy contentos con eso. Zuni también dijo que le trajo gratos recuerdos de amores. Noches felices. Noches felices. Cada miembro del jurado, vos te ponés a pensar y entendió lo que nosotros quisimos hacer y eso demasiado feliz nos ponés. Soledad Cardoso y Hernán La Chacha. Buenas noches, Rocío, Hernán y Paola. Buenas noches, profe. Shakira, Sole. Perdón, Sole. ¿Sabés lo que pasa, Soledad? Que el profe se pone nervioso al verte y... No le salen siquiera tu nombre. Shakira, la música, tortura, un ritmo, mucho fuego. Y eso es lo que no vi, que siempre hay en ellos. Pero en esto hoy no vi tanto. Yo creo que Roxxon estuvo celosito porque le envié besitos a mi amor. Pero bueno, como yo siempre digo, lo que más entienden acá son mi Cox y mi bailarín, ¿verdad? ¿Qué opinás de que todo el tiempo te confunda con Rocío, por ejemplo? Y la verdad, no, no todo el tiempo. Porque hoy, esta noche, pero esta noche dijo como seis veces te dijo Rocío. Como seis veces me dijo Rocío. ¿Qué pasaba, Roxxon, no? No sé, estaba nervioso, creo, Roxxon. Pero no, no me molesta que me confunda con Roxxon, jamás. ¿Qué le pone nervioso a Roxxon? No sé qué le pone nervioso a Roxxon. Hay que ver. Sole, ¿por qué la decís Rocío con tanta frecuencia? ¿Se la confundís con la mixtanga, de repente? Es que las dos son mixtangas, ¿verdad? Sole es la cola de América y Rocío es la mixtanga 2019. Bueno, esa es la confusión que tengo en la cabeza. Y yo me quise hacer el canchero de no leer el papel porque ya le ubico. Y se me fue a Rocío porque las dos están en lo mismo. Entonces se me fue. Por hacer el canchero, no leer, ¿cómo ya la ubico? Dije yo. Metí la pata otra vez. Metí la pata otra vez.